...increíble, escenas muy complejas, ya estamos pudiendo comunicarnos, así... ¿Pero por qué no está por qué la historia está acá de ese tema? Porque mi hijo es sordo, sí, entonces él se comunica a través del lenguaje de señas y de lectura también de labios, pero yo tengo el lenguaje para poderme comunicar con él, que es una de las cualidades y de la entrega de Pepe a su familia. ¿Y el niño realmente es sordo? Sí, no, no, ahí está, ¿dónde está? No es sordo. ¡Rodrigo! No, es un niño mágico, un gran actor y un niño que está, estudia las escenas y está haciendo el trabajo, algo loable, es un niño de siete años, ocho años y es fascinante el trabajo que está haciendo. Esto es una súper propuesta. ¿De qué? De un sordo, ¿de qué ha sido? Pues creo que es increíble, ¿no? Y además hemos tenido escenas con la comunidad y es fascinante, creo que es una apertura muy bonita y hay algo fascinante en el estudio. Cuando empiezas a estudiar el lenguaje, o sea, la lengua de señas y empiezas a entenderlo, se abre en tu cabeza un nuevo lenguaje. Es como, ni siquiera es un idioma, es un lenguaje. Entonces, genera algo increíble. Ya que empiezas a comunicarte y que empiezas a entender, y que empiezas a decir, wow, o sea, se lo recomiendo a todos que tomen una clase. Vale, yo quería preguntarte, después de tantos años que estás fuera, que estás internado en la selva, de pronto regresar a la ciudad, al caos, al tópico, ¿no fue para ti un shock? Sí, sí, claro. Bueno, lo de la selva ya tiene bastante tiempo. Estamos hablando ya de hace varios años, pero pues simplemente regresar a los ritmos de exigencia, a la atención, agárrense, ¿dónde me voy a esconder ahora? Ya no, ¿verdad? Ya valió, bueno, ok. Va a ser toda una aventura, pero siempre conscientes del público y del cariño que nos han brindado, estamos aquí con ustedes. Por ahí escuché, viviste cosas muy fuertes ahí, experiencias, enfermedades, pero yo creo que algo de lo más fuerte fue lo que le pasó a tu hijo, que estuvo a punto de morir. Mi hija. Tu hija, perdóname. Sí, sí les cuento de ahí. Cuéntame, ¿cómo fue eso? No, pues bueno, el tema de las vacunas, tuvo unas dosis de vacunas con unas reacciones terribles, como todo mundo le está pasando, y estuvimos muy cerca de perderla, de ese tamaño. Por eso tengo tanto hincapié y quiero avisarle a todos que tengan mucho cuidado, mucho cuidado con ese tema, por favor, por favor. Si a mí me lo hubieran avisado, yo no hubiera accedido. Porque no se vacunen. ¿Tú creías en las vacunas o por qué la vacuna? Sí, no, pero sin embargo, pues en el camino vas tomando la referencia y sobre todo, pues esta presión y este miedo que se impone. Las vacunas son extraordinarias, como esencias son extraordinarias, pero esto que están poniendo no son vacunas, discúlpenme. Estamos hablando de las vacunas del COVID. De todas. De todas. De todas. Estoy hablando que mi hija eran vacunas las que le ponen a los niños y no. Y de ahí empezamos a investigar y nos enteramos de todos los daños que sufre la población del mundo por estas invasiones. Entonces, ¿haces hincapié en que no se las pongan o que vean dónde ponerse? Yo opino que no, que hay que encontrar un mecanismo o que las organizaciones y los gobiernos realmente se pongan las pilas y que lo que haya sean vacunas, no estas armas destructivas. Oye. Que ya ahorita todos nos estamos dando cuenta, ya todos nos estamos dando cuenta. Incluso los que trabajaban en los laboratorios hablan acerca de eso. Todos, todos, es que ya es un tiempo de nosotros como humanos. Auxilio, ya es hora de salir y entre humanos comunicarnos y decirnos qué está pasando. Atrás de la cámara, en frente de las cámaras y cuidarnos. Es que somos equipo. ¿Y qué le dice a toda esta gente que obviamente te critica, que no cree en lo que tú dices? Que obviamente tú lo estás haciendo con fundamentos, pero hay gente que no te cree. Bueno, pues cada quien. Yo estoy dando desde el fondo de mi corazón y de mi experiencia lo que sé, lo que he vivido y lo que hemos investigado. Y ahí está, lo comparto con mucho cariño, mucho respeto, mucho quien quiera verlo. Yo, a mí me hubiera gustado que alguien me hubiera avisado de esto antes de exponer a mi hija a una situación tan seria y delicada como lo que ocurrió, ¿sale?